Música 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 Children get your culture And don't stay there and just stop Or the battle will be atop And you will get no support or no I'll be dead, I'll be dead now I'll be dead Música 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 Bueno, arrancamos con este clásico que se disputó el día sábado, donde Ernesto Cantero estuvo presente Así es, ¿qué tal? Buenas noches y felicitaciones Gracias, igualmente porque usted sí trabajó Gracias, gracias Y un saludo a todos los muchachos de Cámaras por el día de hoy Que lo han vivido Intensamente Y ahí sí han comido asados Sí, pero ya recién acabo de recibir El llamado telefónico de Luciano Másaro Que Si no es un asado Jugará Franco Cángeles Pero algo Nos vamos a llevar la semana que viene Un par de costillitas que es más hueso que carne Tal vez, no, tal vez en algún En algún bar, en algún comedor En algún resto, en la ciudad Podamos comer bien Vamos todos Sí, sí, vamos a ir absolutamente todos, somos 24 Nos metemos con el clásico de liga, Ernesto, si te parece Vamos, no hay problema Vamos a ver lo que fue empate entre Colonia y 0 a 0 Bueno, uno siempre espera un poco más de los clásicos Este, tanto sea de primera Este de liga O de AFA Y otra vez en este 0 a 0 Ya Es decir, 0 a 0 Más allá de que hubo tres tiros en los palos Se ataron, se maniataron Hubo algunas Algunos cruces De juego En donde no terminaban La jugada Colón empezó haciendo un poco más Tratando de ilvanar El buen juego que proponía Germán Massenfit Y Víctor Casado Sigo Casado Que en los primeros 20 minutos Manejó la situación Este es un remate a media distancia De Juan Rivas Que pasa cerca del travesaño Y donde Lobera se exige Pero no le alcanza a tocar Unión llegaba así De media distancia Y Colón tratando de Buscar las sociedades Vía Massenfit Acá hay una situación En donde Es el primer palo La jugada de Massenfit Que le inicia La devuelve Pariani Se la lleva por delante El chiquitín Massenfit Y la pelota pega en la base Del poste derecho Acá hay otro remate Del gringo Pariani Esto fue en tan solo un minuto En donde resuelve muy bien Arce Tapando una pelota magistral Y que era Que pedía red No pasó mucho Después Más allá ahora De lo que ustedes van a ver Este derechazo violento De Altamirano Que exige Si a Nacho Lobera Y vuela Y la saca por arriba Del travesaño Para pedir córner Ya en la Estapa complementaria Unión fue un poco más Más allá De que Colón Quería buscar Y agilizar Y llegar Por sorpresa Esta es la situación Más clara que tuvo Colón Una jugada de Pariani Tres dedos Del chiquitín Massenfit Y Víctor Casado Por derecha Define cruzado Y se va cerca Del poste derecho De Nacho Arce Unión tuvo dos situaciones Que las vamos a ver ahora Instantáneamente Como en el primer tiempo Las tuvo Colón En un minuto Unión también En la segunda parte Las tuvo En tan solo un minuto Lionel Altamirano Derechazo Pega en la parte externa De la red En una escapada Que inició Desde la mitad de cancha Gran presión De Unión en el medio Acá hay una jugada violenta Que para mí Me parecía Que tenía que haber sido roja Y el paranaense Silvestre Prefirió sacar Tarjeta amarilla Por árbitro de Paraná Que está en Liga Santa Fecina De Paraná Campaña Sí 24 años Muy joven Enzo Silvestre Hubo dos jugadas Este y después Un supuesto penal De González a Pariani Acá es la primera Franco Faría Derechazo Perdón Zurdazo No llega Este Obsteter Colón seguía buscando No 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 fue tan profundo Como quiso ser En la primera parte Pero lo intentó Y Unión tuvo Sin Es decir No hubo vuelo futbolístico Por ambos lados Es esto lo que ustedes ven Acá hay una buena jugada De Caballero En donde Obsteter Remata Y la pelota Pega en el travesaño Un minuto después De un córner Una serie de rebotes Le queda Este es el córner Le queda Franco Faría Este es el Rechazo de Pariani Ahí la toma Franco Faría Como viene Otra vez en el poste Derecho de Nacho Lovera Y ahí se termina el partido No pasó prácticamente Nada más Más allá de la expulsión De Sebastián Caballero Por doble amarilla Estamos buscando El compacto De las situaciones de gol Después el resto Del partido Fue Anodino Esta es la falta Que comete Caballero En donde Le va muy fuerte A Boazzo Segunda amarilla Y expulsión Le dijeron que jugó Muy bien Boazzo Sí, muy bien Me gustó Fue una de las señoras Del partido Concentrado en el medio En el camiseta número 5 Cabeza en alto Buscando presionar Manejarse bien En ese terreno Del medio campo Donde Muchos chicos No saben transitar La cancha Bueno, él se plantó Muy bien Y lo disputó De igual a igual Frente a A sus rivales Poco y nada Este es El supuesto penal De González A Pariani Para verlo de nuevo Quedó la duda Y Silvestre No cobró nada De conseguir Así se fue Otro clásico En un 0 a 0 Inexpresivo Más allá De las situaciones Que ustedes vieron De los palos Después El juego fue trabado Presión Jugar Imprecisiones No mucho más Me quedo con la figura De Franco Faria Por el lado de Uniones De Massenfish De lo que hizo Durante Mayor parte En el primer tiempo Víctor Casado Un par de jugadas Muy vistosas Buen trabajo Dos teter También por el lado De Unión Y después Nada más Nada más Un clásico de Lía En donde Todo terminó En un intrascendente 0 a 0 Bueno, vamos a ver Y escuchar a Germán Massenfish Uno de los jugadores Que tuvo Colón Llega al puerto de Santa Fe Una nueva forma De disfrutar Del fútbol 5 Porto Complejo de Fútbol Te presenta Cuatro canchas De última generación Con único sistema Bicolor Reserva tu turno Al 4028682 O buscanos en Facebook Porto Santa Fe Y disfruta De nuestras promos Nos faltó el gol A través del juego Que teníamos nosotros Y ser agresivo Nos faltó empujarla Nada más Eso Germán Producto de De querer En la primera parte Fuiste El eslabón Para los delanteros Estuviste Escurridizo Movedizo Muchas faltas Recibiste hoy Sí, lo que me pide Javier López De meter cancha Pero antes Ser agresivo Tirar por ahí Con mi compañero Y ir a buscar El gol Pero en el primer tiempo Se me pudo dar En el segundo No tanto Yo creo que más que nada En el segundo Fue más de meter Como todo clásico Pero bueno Tranquilo Que esto sigue ¿Se olvidó de jugar En el segundo tiempo O Unión Apretó mucho más Las marcas? Creo que nos faltó Un poquito más De tener la pelota Como en el primer tiempo Pero Unión salió A comernos A presionar Más que nada Pero tuvimos Una chance de cazado Que no supimos Aprovecharla tampoco Pero bien Yo creo que bien Pero en el primer tiempo Tuviste quizás La más clara ¿Qué pasó en esa pelota Que el gringo Patea? ¿Te la llevás por delante Que pegan en la base Del poste? Sí, ahí cuando vi al gringo Yo pensé que iba De a pedalar Cuando se le pegó Me dio un pase Y me quedó muy larga Le toqué con la punta del pie Y pegó en el palo ¿Termina siendo justo Este clásico? Yo creo Creo que sí Los dos tuvimos Un chance muy clara Ellos también Paron un par de pelotas En el palo Y creo que el empate Está bien Bueno Y hay que ver y escuchar A Franco Faría además Sí, sí, sí Lo mejor de Unión para mí Franco Faría Habilidoso Está también Tenido en cuenta Con el plantel De primera de Saba Tiene mucho Por crecer todavía Pero Fue digamos El hombre más destacado Por el lado de Unión Hotel Celenza Máximo confort Para tus momentos De placer Habitaciones climatizadas Esquiu 2648 A 50 metros De Aristóbulo del Valle Hotel Celenza Superá tus expectativas Sabemos cómo son los clásicos Que todos queremos ganar Y bueno Creo que los dos equipos Tuvimos varias chances De hacer los goles Pero bueno Lamentablemente no se dieron Y nos vamos con un sabor amargo Ustedes se soltaron mucho más En el segundo tiempo Que en la primera parte Sí, sí En el primer tiempo No pudimos tener mucho la pelota Pero en el segundo Nos pudimos acomodar Y bueno Salió mejor la cosa Bueno Dos minutos habían pasado Dos tiros en los postes Por el lado de ustedes Sí, sí Hicimos unas buenas jugadas Después me quedó Un rebote a mí Ahí en el De un córner Y bueno Pegó en el palo No se pudo dar Pero bueno Tranquilo Y hay que seguir para adelante Bueno ¿Qué pasó? Que no hubo goles No se podían vencer Fue equilibrado ¿Termina siendo justo el resultado? Yo creo que Que nos merecíamos Un poco más Porque Creo que fuimos Los que más Intentamos ser más profundos Pero bueno El palo Nos dijo que no Y bueno Creo que ellos también Hicieron un buen partido Jugaban muy bien Pero también Impresionaban muy bien Que no nos dejaban jugar mucho Pero bueno Yo me voy conforme Y a la vez no Porque creo que El equipo dejó todo Pero no fue un justo resultado Bueno Hasta allí La palabra De pibe Franco Faria Que la verdad Tiene mucho futuro Habrá que llevarlo Seguramente despacio Pero tiene mucho futuro Vamos a hacer una breve pausa Tenemos que hablar De Fútbol femenino En el próximo bloque ¿Cómo no? Del ascenso De Liga Santa Fe Que tenemos ¿Qué tenemos Del ascenso? Algunos partidos Algunos partidos Buen triunfo De Sincron Racing Íbamos a ir a cubrir El partido de Sincron Racing Pero nos quedamos Con una pierna Bueno Gran triunfo De Floresta El clásico En la tena también Así que hacemos Una breve pausa Enseguida Hablamos de eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!